...y tonterías, ya no tengo más ni hablar, ni los destinos ya, qué mal, qué tal y ya no existimos no, no quiero ser es la verdad pero no hay un mundo no sé quién, que prometió ya se voy a estar riendo de mí ya no me sé más de otra edad ¿qué le sigue?